¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para reflexionar sobre cuántos casos, esta larga lista de feminicidios en todo el país, marcan una diferencia con pruebas como esta. Una prueba que sin duda llevó a la explosión de toda una comunidad, de un Estado que de una u otra forma sigue siendo noticia como es guerrero por el tema de la violencia, el tema también de la impunidad. Y me parece que de muchas formas lo que ocurrió con la pequeñita Camila, que obviamente a nadie se le desea, pues refleja lo que tenemos mucho por trabajar, por enfrentar, pero también toda esta manera de expresar la violencia que está ahí, latente, día con día. Y aquí creo, para concluir mi participación, el principal reto es que no debemos permitir que vuelva a pasar y no normalizar casos de esta naturaleza. Porque después va a venir otro, y va a venir otra Camila más, y va a venir otra niña más, y va a venir otra jovencita más, que sí es muy mediática y que después pasa de largo por toda la lista que hay. Es triste lo que pasa en nuestro sistema de justicia, revisando el tema, en realidad fueron tres asesinatos, fue el asesinato de Camila, también el asesinato de la mujer causante del secuestro, y de su hijo. Tres muertes que se hubieran podido haber evitado. Se supo lo de la niña Camila, los papás aportaron pruebas, la fiscalía, como lo hemos visto en muchos estados de la República, con nuestro sistema de justicia penal acusatorio, que es una porquería, que fue una cochinada importada de otros países y que no sirve, bueno, pues eso le resta velocidad a la fiscalía para que haga su chamba, además de los servidores públicos que los encontramos aquí, allá, a Cuyá y en cualquier parte del país. Espéreme tantito, ahorita estamos viendo, si ellos hubieran sacado la orden de aprehensión para ir por esas gentes, no hubiera entrado una multitud a lincharlos, también murió un niño inocente, un menor de edad, que no participó en el secuestro y que únicamente salió a defender a su mamá. Creo que esto pone en evidencia el sistema de justicia penal que tenemos en la República Mexicana, que parece que defiende a los criminales y que también no le otorga velocidad y capacidad a los policías para que hagan su chamba, para que estén obligados a rendir una justicia expedita y creo que se hubiera podido evitar una tragedia mayor. Y desde luego lo de la niña, pues también nos deja un gran, 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 gran mensaje a nosotros los padres, cuidar mucho a nuestros hijos y evitar justamente estos temas de violencia. Bueno, Jorge, y aquí para cederle la palabra también, no solamente es que el sistema de justicia tenga, digamos, espacios perfectibles, es que también lo de Guerrero está podrido, ¿no? Porque ciertamente si te dicen, oye, niña, ocho años, secuestrada, muerta, videos, y no llega ningún policía, no hay órdenes de prevención. A mí más bien me parece que las autoridades no hacen su chamba. No es de sistema, sino de personas que no hacen que funcione un sistema, porque sí se prometió que iba a ser algo mejor y bueno, ya vemos los resultados. Lo que a mí me llama la atención es que no hay una garantía para que no haya una repetición. Entonces, híjole, y luego siendo Guerrero, con una gobernadora cuestionada, con un sistema de ministerio público también muy criticable, de verdad que sí es lamentable, ¿cuántos casos no ocurren de estos que ni en cuenta, eh? En esta ocasión hubo videos y hubo la información suficiente, y otra vez las redes sociales jugaron un papel importante para meter presión y que se sancionara y se juzgara y se criticara con todo, pero qué preocupante es lo que padecen comunidades como Guerrero. Y, don Manuel, el linchamiento, como que quieren meterlo debajo de la alfombra, ¿no? Ah, sí, también los lincharon, perdón, pero es que mataron a una niña. Los linchamientos son mucho más comunes de lo que creemos, ocurren más en otras regiones del país, es cierto, en el occidente no es algo tan común, en el occidente del país, pero la justicia es una cosa y el linchamiento es otra, es decir, un linchamiento no es justicia, un linchamiento es una venganza, y tener una venganza no ayuda para nada. Debemos de confiar, desgraciadamente, en el sistema de justicia. Si el sistema de justicia no funciona, debemos de presionar para que funcione, y si las leyes no son las adecuadas, debemos de presionar para cambiar las leyes. Pero salir a hacer justicia por su propia mano, insisto, no es hacer justicia, es simplemente cometer una venganza. Bueno, perdón que abuse yo del tema, pero pues es también lo que toca, tenemos que hacer pausa. Sé que mis compañeros tendrían también un punto de vista interesante que compartir sobre el caso Camila, pero vamos a buscar ese espacio en el siguiente segmento. Por lo pronto les recuerdo que estamos en Podcast Directo 24, lo encuentran en cualquier plataforma. Después de la pausa tenemos que detenernos en el inicio de las campañas por las alcaldías. Hay muchas propuestas y muchos candidatos y candidatas. Ya volvemos.